El Área de Participación Ciudadana ha anunciado la apertura del plazo de presentación de propuestas a los presupuestos participativos, una iniciativa dotada con 150.000 euros, que permite a los vecinos proponer inversiones del Ayuntamiento en mejoras necesarias para la localidad. Una apuesta desde este equipo de gobierno, desde el 2018, que ya se puso en marcha y que, como digo, viene a ser su sexta edición, es un proceso a través del cual nosotros damos la oportunidad a la ciudadanía para que elijan y para que presenten aquellas propuestas de nuevas infraestructuras o remodelaciones de las mismas que quieran realizar en nuestro municipio. Las propuestas deberán suponer una inversión máxima de 20.000 euros. Una vez valorados los proyectos, se anunciarán las propuestas seleccionadas. Después del 15 de octubre, pues nosotros pasaremos a valorar, a hacer esas valoraciones de esas propuestas. Será el equipo técnico el que dirá la viabilidad de esos proyectos y de esas propuestas para valorar cuáles sí se pueden llevar a cabo y cuáles no son del todo viables. Desde hoy vecinos y colectivos empadronados y mayores de 18 años podrán inscribir por vía telemática o presencial sus proyectos para que sean incluidos entre las inversiones municipales que se ejecutarán el próximo año. La presentación de estas propuestas se pueden hacer presencialmente aquí en la Casa Consistorial o pueden presentarse vía telemática y hay muchas formas de presentar esas propuestas. O bien explicando y detallando la zona, la ubicación y la nueva infraestructura que se quiere llevar a cabo simplemente con esa explicación. O bien presentando incluso un presupuesto, si ya se sabe que se está hablando de un proyecto puntual y de algo concreto. Si el colectivo o la ciudadanía o la asociación ya presenta el proyecto completamente cerrado, ya sabemos que es con un límite máximo de 20.000 euros por propuesta y con el total de los 150.000. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.